La gloria, la honra sean dadas a Dios por las bendiciones que recibimos durante la jornada o las jornadas que hemos tenido y porque la presencia del Santo Espíritu de Dios estuvo aquí en este lugar, hemos sentido la bendición y nos resta pedir que cuando nos vayamos de este lugar, Cristo nos acompañe. Quiero agregar algo que al hermano Joel se le pasó, el que hacía la pregunta de los nombres tenía el libro de la vida en sus manos y cuando chequeaba el nombre era un salvado más que era arrebatado. Yo quiero traer un tema simple en dos partes. Quiero hablar del matrimonio en primer lugar. Y capaz Eliezer y Mariela que fueron los más recientes van a decir que soy un agua fiesta. Cuando nos casamos creemos que la vida o el matrimonio es una luna de miel para siempre. Y eso es mentira. En el matrimonio o de todos los matrimonios que están aquí en este lugar yo les hago una pregunta. ¿Quién de vosotros no tuvo una discusión en el matrimonio? ¿Quién no tuvo un problema en el matrimonio? Cuando se inicia la vida de matrimonio es más fácil. ¿Por qué yo digo que es una mentira? Porque pasa una de dos. O somos mentirosos o uno absorbió totalmente al otro y no tiene autoridad de hablar. Pero mientras los dos opinamos opinamos diferente. Pensamos diferente. Y tenemos metas diferentes. Decimos que nos juntamos para hacer un camino hacia la felicidad y esa es la verdad. Vamos procurando alcanzar esa felicidad y por ello tenemos que caminar de acuerdo. Cuando empiezan a venir los problemas es cuando lo más hermoso del matrimonio son los hijos. Cuando son pequeños esperamos sus primeros pasos. O cuando están en sus cunas y duermen plácidamente se nos llenan los ojos de lágrimas ver a los hijos ese anhelo, ese sueño que teníamos con ellos. Cuando empiezan a crecer, a caminar, le cuidamos en los primeros pasos para que tengan, para que no se caigan, que no se golpeen. Cuando empiezan a hacer su primera travesura, vemos con alegría lo que ellos hacen en nuestro hogar. Cuando van creciendo, empezamos a dar las primeras instrucciones, las órdenes. Y yo siempre digo, para poder corregir a un hijo, primero tenemos que enseñarles a vivir o hacer las cosas a la cual nosotros le vamos a corregir el día más tarde. Cuando entran en un estado de adolescencia, ya es un poco más complicado darle las órdenes. Y más ahora con el cambio que hay en la sociedad, con la cultura, en los colegios, en las enseñanzas que ellos reciben, que van muy en contra de la voluntad de Dios. Y no es por los educados, los que son educadores de nuestros hijos. Es la meta o es lo que se le ha dado las instrucciones de la enseñanza. ¿Y qué es lo que primero aprenden en los estudios? Es no respetar a la autoridad del colegio, de las escuelas. Trasladan a las casas y nos ven como dictadores. Cuando son jóvenes, estamos mirando atentamente a nuestros hijos, con quién van a casarse, con quién van a formar su hogar. Y muchos a veces como padres, como queremos tanto a nuestros hijos, no te conviene si te conviene o no. Y muchos como yo, no nos metemos. Cuando vienen nuestros nietos, aquellos que tienen la experiencia de tener un nieto, consentimos todo a nuestros nietos lo que no hacíamos con nuestros hijos. pero el matrimonio no es un matrimonio feliz desde el momento en que dejamos de invitar a Jesús a nuestro hogar todos los días. ahí empiezan los problemas porque nuestro carácter, nuestra conducta, va cambiando y nuestra reacción es totalmente diferente. Solamente Jesús acompañando al matrimonio va a llegar a esa etapa de ser el matrimonio feliz. Quiero dar vuelta a la hoja y quiero ir a la parte espiritual. Anoche vimos jóvenes que han entregado su vida a Cristo. Son como esos niños cuando nacieron en nuestro hogar. Le tomamos de la mano le enseñábamos los primeros pasos le daban las instrucciones o le tenemos que dar las instrucciones para que ellos crezcan como niños sanos y sean preparados para enfrentar la difícil situación de la iglesia de hoy día en el mundo por todas las cosas que nos rodean porque el enemigo no descansa y no le gusta lo que hoy la iglesia hace en este lugar. Y por ello va a buscar a lo que más queremos a nuestros niños, a nuestros jóvenes a esos que todavía no han entrado en esa etapa de madurez para poder solventar o poder solucionar cada problema que se le avecina. si hoy hiciéramos una estadística de la iglesia de todos los hermanos o de todas las familias que han dejado la iglesia en primer lugar decimos porque no han conocido la doctrina y no se han formado como hijos de Dios han dejado la iglesia y es mentira un dos o tres por ciento de los que se van de la iglesia es porque no han conocido la doctrina de la iglesia y se han separado de Cristo un tanto más por ciento es porque no han podido olvidar o no han podido dejar los hábitos o las costumbres que han tenido en el mundo y han venido a la iglesia y no han podido superar ese problema y tal vez no han tenido el apoyo necesario para poder alcanzar esa solución y otros pocos son los que tal vez por por influencia de terceros han dejado la iglesia pero yo creo que el ochenta por ciento de los que han dejado la iglesia es porque no han sido comprendido dentro de la iglesia y la culpa es mía en gran parte porque no he ayudado a superar a esos niños que han entrado a la iglesia porque no he tenido la capacidad de instruirles para que puedan ser valientes y fuertes y seguir tomados de la mano de Jesús pero me queda una gran esperanza ahí en el libro de Filemón o la carta de Filemón en el versículo 15 por este motivo por esta causa han venido hasta aquí Pablo en la cárcel decía por Onésimo por esa causa él estuvo en la cárcel o Pablo cuando Onésimo ha ido preso y yo creo que hoy Dios ha tocado el corazón hoy ayer y el viernes a muchos que tal vez no han sido comprendido en la iglesia pero hermanos no es el motivo no es el motivo que no me han comprendido porque porque si hablamos con ellos van a decir bueno la iglesia es un grupo de 4 o 5 a mí no me tienen en cuenta si yo falto un culto no me visitan si estoy enfermo no me visitan si no voy a la reunión no me visitan o no preguntan por mí la iglesia de 4 o 5 error la iglesia es de Cristo y si venimos a ver al hombre nos equivocamos si venimos a ver al hermano que dirige el culto nos equivocamos vengamos con el corazón dispuesto a aceptar a Jesús y a oír a Dios hablar a nuestro corazón por ello enderezad las rodillas paralizadas levantad las manos caídas y dale gloria a Dios porque es el único que ha hecho todas las cosas por ello hermanos no nos fijemos a los dirigentes no fijemos los ojos de allá porque yo le puedo hacer un pantallazo de que es la iglesia porque siempre si hacemos un reconocimiento de los hermanos que trabajan en la iglesia mencionamos 5 o 6 o más o un grupo no mencionamos a las cocineras que tal vez hoy están trabajando no mencionamos a los hermanos que en silencio visitaron familias llevando el evangelio no mencionamos a aquellos que de rodillas derramaron lágrimas para que la iglesia siga creciendo por ello hermanos la iglesia es un cuerpo cuando vamos a salir que es lo que primero hacemos y más las mujeres o las señoritas nos paramos frente al espejo y vemos cómo está nuestra apariencia para poder salir y que es lo que más se ve o que lo que más ponen los perfiles es la cara sus ojos más aquellos que tienen los ojos bellos y yo les digo que un cuerpo una iglesia sin ojos puede vivir un cuerpo sin oreja puede vivir un cuerpo sin pierna puede vivir pero un cuerpo sin pulmón sin riñón sin corazón no va a vivir y la iglesia lo que menos se ve son los que más hacen por la iglesia y muchas veces se menciona a los hermanos consagrados que no hacen nada por la iglesia y yo creo hermanos que tampoco nosotros no hicimos mucho por los consagrados porque si somos un cuerpo tendríamos que sentir el dolor que sintieron muchos de ellos que ya no están en medio nuestro para poder sobrellevar todas estas cosas pero en todo el congreso se mencionó es preciso que el reine y en el salmo 110 esas hermosas palabras que quiero compartir junto con ustedes y hemos mencionado diferentes formas y dice el versículo 1 del salmo 110 y Jehová dijo a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies entonces Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder y dominará en medio de ti de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de tu santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud y lo que hemos visto y escuchado en estos últimos momentos ocultos es juró Jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de mi que se dé era para dar cuando le dio poder al rey pero el hermano Joel dijo que a nosotros nos dio el poder también como ministros obreros hermanos predicadores evangelistas tenemos ese poder porque Dios envió al Espíritu Santo y ese Espíritu Santo debe ser de paz o es de paz muchas veces la iglesia transforma en otra forma no comprendemos al hermano pero no vamos a dar un abrazo yo si tengo un problema con Arno tengo que ir darle un abrazo y decirle a Arno tengo un problema contigo hermano no puedo seguir pero voy y le digo a Raúl Arno tiene tal problema voy y le digo a Fritzke Fritzke mira Arno tiene tal problema en los últimos tiempos la iglesia se volvió esto y dejamos el amor de Cristo con cual fuimos comprado con su preciosa sangre y nos olvidamos del sacrificio que hizo Dios por nosotros y pensamos que somos caudillos jefes dueño de la verdad y muchos dicen no no lo hacemos con palabra nuestro carácter muchas veces hace hacer esto y muchas veces lo hacemos inconsciente muchas veces lo hacemos sin pensar en dañar al demás pero iglesia es necesario que ese cuerpo sea sanado si te duele el ojo tenemos que sentir el dolor juntamente con él por ello en esta gran dificultad que vive en los últimos tiempos la iglesia cuando hablé del matrimonio cuando dije que es necesario que Jesús esté en el matrimonio es necesario que al invitar a Jesús a este lugar aceptemos lo que Jesús hace aquí en este lugar que Dios hace a través del Espíritu Santo si la palabra nos corrige de amor y gloria a Dios no el hermano porque salimos pensando bueno el hermano me castigo con el mensaje no Dios y si Dios te corrige es porque te ama y yo creo que y entiendo que es así Dios me ama y me corrige en cada culto en cada reunión a través de los himnos a través de las alabanzas y yo quiero estar en el reino pero no soy egoísta quiero que la iglesia entera esté en el reino y yo sé que vamos a estar sé que aquel día cuando se abra el libro de la vida y mencione el nombre va a estar Arno, va a estar Fritzke, va a estar Raúl van a estar todos aquellos que ya han partido antes que nosotros y espero que todos los jóvenes que no se han manifestado aún también escriban su nombre en el libro de la vida pero más me duele y más siento por aquellos que han alcanzado la verdad han sido bautizados en las aguas del bautismo han participado en los actos de la iglesia y hoy porque tal vez no han sido comprendido no están aquí pero yo sé que Dios está con ellos y este mensaje o el mensaje que han escuchado que hemos escuchado Dios a través del Espíritu le va a llevar allí y va a ir un hermano, una hermana, una joven, un joven allá a su hogar, a su casa y solamente dirá la palabra vamos hermanos a la iglesia y eso es todo porque el resto de la obra va a ser Dios a través de nuestra oración por ello hermanos, oren mucho quitemos los rencores dejemos la envidia dejemos el enojo crezcamos como iglesia amándonos unos a los otros y yo siempre digo nadie es indispensable en la iglesia somos todos necesarios muy necesarios desde aquel más pequeño desde aquel que no no tiene la capacidad tal vez de desenvolverse pero quien escuchó su oración en silencio diciendo padre, dale poder dale capacidad aquel que predica aquel que canta por ello grupo de iglesia cuerpo de Cristo hay que sanar la enfermedad hay que sacar la enfermedad para poder crecer escucharon el mensaje de Pablo y Loana anoche ese tumor que no le dejaba dormir ese tumor también tiene la iglesia tal vez sea yo o tal vez sea el hermano tal vez no me doy cuenta o tal vez hago cosas que no debo hacer pero algo hago les amo con todo mi corazón amo la obra y deseo que la obra sea santificada porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor aquel día y Cristo está a las puertas y yo creo que después de este congreso el diablo va a dar sus últimos esquiletazos les queda muy poco tiempo pero yo siempre tengo en mente dejo ciertamente lo que quedó allá atrás y me extiendo hacia delante al supremo llamamiento de Dios a esa gloria a ese mensaje que hemos escuchado a través de Joel hay alguien más sí hay alguien más yo sé que hay alguien más yo sé que hay muchos más pero el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios y Dios va a llegar en ese tiempo y va a decir hermano o hijo mío es tiempo de ir a la iglesia pero no dejen de trabajar no dejen de reunirse como alguno tiene por costumbre y cada vez que vienen a la iglesia vienen con la satisfacción de ir a la casa de Dios a esa casa que fue consagrado como casa de culto casa de oración nosotros siempre pensamos y decimos que la iglesia es de un hospital traemos todas nuestras luchas nuestros problemas a los pies de Jesús traemos todos nuestros dolores y hermanos créanme salimos fortalecidos porque Jesús nunca desechó a nadie nunca dejó de ayudar a nadie simplemente que como hijo de Dios no tenemos la paciencia necesaria para esperar el momento de Dios para contestar nuestra oración pero Dios está a estos jóvenes que se han manifestado yo yo pido encarecidamente que cada grupo a cual le corresponden háblenle de Cristo dirán no mi hija o mi hijo creció en un hogar cristiano tienen las instrucciones del niño como un hijo de Dios tienen la instrucción de un padre de una madre hasta el momento en el cual entregó su vida a Cristo ahí empieza la lucha de esos problemas que papá y mamá no te habló porque vuelvo a decirle la iglesia no es un camino de rosas es un camino de sufrimiento dice el pastor Juan pero bendita sea la hora cuando somos llamado ese camino de sufrimiento y Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo y la iglesia de Dios va a vencer al mundo porque es la única iglesia que Jesús va a ir a buscar aquel día él no compró varias iglesias con su sangre solamente una la iglesia de Dios que guarda los mandamientos y cree en la fe de Jesús y esto no quiere decir que solamente estos hermanos sino todos aquellos que abrazan la palabra de Dios aquellos que creen en que tienen esa fe en Jesús y que él pronto va a volver y quiero decirle que Cristo les ama y siempre les amó como también ama aquellos que aún no han venido a este lugar pero muchos van a venir aún todo depende de mí y de ti y quiero crear una frase de Martín Fierro si entre los hermanos se pelean les devoran los de afuera y quien está afuera el diablo esperando que los hermanos se peleen entre sí pero yo sé que de ahora en más vamos a solucionar este problema con oración con el pedido que cada uno de nosotros va a hacer a Dios yo creo que el hermano Beto va a pedir por su hogar el hermano Ardo por su familia todos los hermanos que están aquí van a pedir por su hogar, por su familia y más de aquellos que tienen niños pequeños pero Dios es tan misericordioso que hoy en este lugar no se ha acordado que somos débiles, que somos flacos, que somos faltantes se ha acordado que un día él fue allá en la cruz por nosotros y cuando él diga entregue el reino al padre y diga ninguno de lo que me has dado se ha quedado en el camino ese ninguno seamos cada uno de nosotros por ello hermanos oren abrácense oren por la iglesia ya no queda mucho tiempo de claudicar en los pensamientos estar con Cristo o sin él y yo sé que aún queda algo por hacer aquí en este lugar y hoy lo vamos a hacer darle la gloria a Dios por todo lo que él hizo por nosotros y porque lo que él hará de aquí en más van a venir luchas, sí van a venir van a venir pruebas, sí van a venir y nosotros somos una multitud que un día nos vamos a unir con los ángeles cuando ellos vengan en ese arrebatamiento cuando Jesús va a venir aquí a establecer su reino aquí en la tierra y junto con esos ángeles vamos a hacer ese coro que hemos escuchado varias veces y Dios enjugará toda lágrima de los ojos en aquel día no habrá llanto ni clamor ni dolor porque las cosas viejas pasaron nuevas son cada mañana y se renuevan porque esa es la gloria de Dios y mi deseo es que la iglesia crezca y que sigamos avanzando amándonos unos a los otros en la paz de nuestro Señor Jesucristo amén